El desnudo artístico es una disciplina complicada que intenta mostrar desde el máximo respeto y sensibilidad toda la belleza que atesora el cuerpo humano. Más allá de la iluminación y la composición final, los especialistas en este tema logran crear imágenes llenas de sentimientos y emociones. Margarita Vivar tuvo la oportunidad de conocer el trabajo de Roberto Ojeda, un ecuatoriano que concibe cosas increíbles. Descubrir la belleza y la singularidad del cuerpo humano a través del lente de una cámara es sin duda uno de los temas más apasionantes y desafiantes de la fotografía. Y aunque no es tan recurrente, el desnudo artístico siempre será uno de los estilos más inquietantes y atrayentes para la vista. Roberto Ojeda lleva más de siete años mostrando de una manera extraordinaria las formas, sensibilidades y lo que él llama los universos del individuo sin ropa. En su paso por Ecuador, este lojano quien reside en la ciudad de Miami, nos cuenta que además del conocimiento, existen varios parámetros para lograr una buena fotografía. Uno de estos es la confianza, que debe prevalecer durante todo momento entre el profesional de la cámara y el modelo. Un tema delicado cuando personas están desnudas frente a ti, el respeto debe primar por sobre todo, la consideración también y siempre se pregunta, pues siempre antes de cualquier tema, está bien contigo este tema o no y todo, es importantísimo que el modelo esté cómodo. Tomando en cuenta el escenario, el nivel de exposición al que el modelo desea llegar y por supuesto lo que se intenta transmitir, Roberto trabaja para cada sesión en un concepto. La idea, según nos explica, es que la fotografía no se vea forzada, al contrario, que fluya naturalmente. Otro de los elementos que el fotógrafo debe estudiar detenidamente es el de la iluminación. Aunque la mayoría de sus instantáneas son con desnudos completos, al artista también le gusta dejar detalles a la imaginación. Para ello, la utilización de sombras y el manejo adecuado de contrastes son de vital importancia. Mientras dirige la sesión de esta divertida pareja, Roberto recuerda algunas de sus anécdotas. Me ha pasado de todo, a veces hay ángulos que son demasiado interesantes para no cogerlos, una vez me subí, la modelo estaba abajo y yo me tuve que trepar a un techo para hacer unas fotos y me caí, pero justo me caí al ladito de la modelo. Nunca, o sea, con la fuerza que caí todo sí me tronché y todo, pero si hubiese caído encima de la modelo no hubiera sido bueno. Equipo se ha caído, a veces he hecho ridícula en la calle, nunca falta alguien que no le guste lo que estoy haciendo, especialmente cuando se hace en público y empiece a molestar alguna cosa. Pero todo eso es parte de lo que hago, todo eso es parte, le doy la bienvenida a todo eso. Además, hago las cosas no para complacer a la gente, sino porque quiero expresar un concepto. En estudio, exteriores, a plena luz del día o incluso en la madrugada, Roberto se las ha ingeniado para obtener estas asombrosas composiciones fotográficas. ¿Cuál es su límite? Hasta el momento no lo he encontrado, sigo buscándolo fervientemente, que es parte del objetivo, que a dónde la puedo llevar, a dónde la puedo llevar. Entonces, es un proyecto, proceso constante de reinvención, de aprender y desaprender todo lo que se hace, a ver, siempre tienes que hacer algo más interesante. Las fotos que hice hace años, aunque me encantan y son resultados muy buenos, pero quiero hacer más, más, más y mejor o peor, pero más interesante a la final, es lo que me importa. Además del reconocimiento que ha logrado en distintos festivales internacionales, Roberto ha sido el autor de las portadas de importantes revistas, y ahora se encuentra dictando charlas para aquellos que, como él, aman este estilo de fotografía. Es una experiencia liberadora. Creo que, de alguna forma, el arte en desnudo, se podría decir, es una forma de renacer también. Es la primera vez que hago un desnudo completo, pero es muy cómodo, el rover es muy profesional, entonces, y te da esa sensación de, estamos haciendo fotos y todo bien. La fotografía de desnudo es mucho más que captar un cuerpo sin ropa, es el arte que retrata el alma, que nos permite comprender la fragilidad del ser humano y ver más allá de la piel.